imprenta y papelería san jose referente en andújar de las artes gráficas les atiende en la plaza de españa con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes de entre sus especialidades todo en material de oficina y escolar librería y regalos en cuanto a los trabajos de impresión los realizan a todo color y en gran formato además de tarjetas de boda comuniones eventos y encuadernaciones recuerde en plaza de españa imprenta y papelería san jose teléfono 953 50 17 44 y ahora en su nombre la información meteorológica información meteorológica que los viernes nos llega de la mano de nuestro compañero antolio lomas un momento para que nos enteremos de cómo está la situación y de lo vivido esta semana muy particular aquí en andújar y en muchos sitios de los alrededores con los saludos también que no nos pueden faltar en este momento porque sabemos que tenemos amigos que cuando llega esta hora avisa a la comunidad en la que está como ahí en el cper pedro de escavias silencio que viene antonio lomas a darnos el tiempo así que a nuestro reportero pedro rubio le vamos a mandar desde aquí un saludo porque ya ha puesto silencio ahí en el aula para que se entere todo el mundo de la previsión meteorológica que nos va a hacer antonio lomas así que buen día pedro y aquí tenemos a antonio antonio buenos días buenos días madre mía la que cayó ayer hijo la que cayó ayer y claro tú me vas a decir ya te lo decía yo ya te lo decía pero bueno incluye melo en lo destacado de esta semana que despedimos hoy a ver hazme resumen bien pues destacar sobre todo las precipitaciones que tuvimos el viernes de romería con 17 litros y 5 litros que tuvimos en la madrugada durante el sábado la temperatura el viernes por ejemplo tuvieron tuvimos una máxima de 16 grados con una mínima de 8 grados más o menos la misma temperatura que el sábado 16 también el sábado 23 perdón con 16 grados con una temperatura más baja en torno a los 5 grados y ya por el domingo pues con fósforo avanzaba la jornada por la temperatura empezaban a subir con 23 grados el domingo y progresivamente durante la semana ayer tuvimos precipitaciones un núcleo que se formó en la sierra y que de tenía de norte a sur esos núcleos que se forman en la sierra pues sobre todo también con la energía que ha habido estos días de los primeros días de que hemos tenido calor vamos calor no relativo no muy grande pero con máxima entorno a los 25 26 grados pues es una la sierra hace de energía para que esas nuevas se desarrollen como pasó ayer y descarguen en muy poco tiempo pues descarguen muchísima cantidad de agua como pasó en media hora pues como comentábamos cayeron 17 litros que si hubiera sido durante una hora hubiera habido un gran problema no pues sí como te comentaba ayer una intensidad de precipitación máxima en torno a los 100 litros no es que cayeran 100 litros como has comentado tú antes sino que ahí hubo en un momento determinado una frecuencia y una duración mínima en torno a medio minuto y hubo una precipitación máxima de 100 litros a la hora entonces por eso en ese contexto pues la precipitación pues fue muy muy fuerte en tan muy poco rato de tiempo claro eso es como en alguna ocasión hemos explicado tú pones el coche a muchas velocidades pero dices si lo mantuvieras durante una hora a 200 kilómetros llegarías a tal sitio en tanto en tal tiempo no y aquí en ese momento determinado que se produjo una intensidad mucha agua que estaba cayendo mucha mucha agua por decirlo de alguna manera que se espere del teléfono que no puedo atender pues hubiera recogido 100 litros que hubiera sido peligroso y hubiéramos hablado de inundaciones a buen seguro antonio en fin que tenemos unos días así muy muy raros de tormentas que es lo propio ahora o no si ahora en los meses de abril sobre todo la segunda quincena y mayo pues son días de empieza ya hacer un poquito más de calor esos contrastes térmicos de que hemos tenido desde la semana pasada como te decía esos veintiséis grados veintiséis grados a los veinticinco que tuvimos antes de ayer pues hace que esos contrastes térmicos pues las nubes y sobre todo en la sierra pues las nubes coman entre comillas y se generen en un núcleo importante y cuando su desplazamiento de norte a sur pues se generan se regeneran y hacen núcleo muy combustible y hacen que las precipitaciones pues sean importantes también los rayos que cayeron muy cerca también de la ciudad pues se une todo tanto tormenta como precipitación fuerte muy bien pues vamos a la previsión para este fin de semana qué es lo que nos espera bien pues hoy es de tenemos bien hoy viernes cielos pocos nubosos despejados con máximas de veintisiete grados y mínimas de nueve mañana sábado misma situación cielos pocos nubosos despejados con máximas de veintiocho grados y mínimas de diez el domingo cielos también pocos nubosos despejados con máximas de veintinete grados y mínimas de doce y añado también el lunes por ser festivo con también cielos poco nubosos con aumento de la nubosidad conforme avance a la hora y sin descartar precipitaciones durante la tarde con máximas de veinticuatro grados y mínimas de doce bueno entonces un fin de semana prácticamente bueno para despedir abril y dar la bienvenida a mayo y esperemos a ya el lunes concretamente en la tarde que se enturbe todo un poquito bueno tenemos efemerides tenemos a ver cómo me vas a sorprender bien pues el veinticinco de abril del año dos mil diecisiete se registran ocho litros de precipitación en diez minutos en comer al viejo en madrid donde producen donde producen inundaciones el veintisiete de abril fíjate que da la casualidad que hoy ha sido también con esos ocho litros en diez minutos pues lo que pasó en comer al viejo en aquel día el veintisiete de abril de mil trescientos noventa y siete un pedrisco del tamaño de nueces y huevos en san san creus donde ocasiona pérdida en casi la totalidad de las cosechas el veintiocho de abril del año dos mil trece nevada en el interior de castellón que alcanza quince centímetros de espesor y el treinta de abril del año mil ochocientos dos en la ruptura de la presa de puentes en lorca causa la muerte de 608 personas y la pérdida de ochocientos nueve edificios madre mía qué barbaridad que 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 has dicho que era del tamaño de una nuez o de un huevo es que había un momento ahí que se ha entrecortado un pedrisco del tamaño de nueces y huevos de gallina madre mía eso te cae un poquito de velocidad y sin velocidad y te hace una buena brecha y tenemos mucho cuidadito pues te agradecemos también este repaso a las efemérides que es una sección que nos gusta mucho gracias antonio que tengas un buen fin de semana igualmente a vosotros venga muchísimas gracias hasta luego siempre cerca de la previsión meteorológica antonio lomas con los detalles de lo que ha pasado y de lo que va a pasar imprenta y papelería san josé referente en andújar de las artes gráficas les atiende en la plaza de españa con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes de entre sus especialidades todo en material de oficina y escolar librería y regalos en cuanto a los trabajos de impresión los realizan a todo color y en gran formato además de tarjetas de boda comuniones eventos y y y y y